Es una casa preciosa. ¿Y cómo dieron con ella? Yo me quedé aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo ha salido muy bien. Cuando viví hasta aquí de niña, no tenías miedo. ¡Simon! ¿Cómo te llamas? Yo Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis. ¿Simón? ¿Carillo? ¡Simón! ¡No, no! ¡No! Simón no está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una mediana a su casa? ¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea. Entonces, ¿verdad? ¿Me pudiste irte a futuro? Déjame quedarme. Dos días. Solo. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Dos días. Gracias por ver el video.